¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Vitrola acá en Arte B? Para hoy les voy a presentar una selección de videos del dúo originario de San Felipe, me refiero a Denver, uno de los proyectos pop más exitosos del Chile actual. Les cuento que han participado en La Vitrola con dos sesiones de las cuales vamos a estar revisando los temas más destacados. Así es que les doy la bienvenida una vez más a La Vitrola en Arte B. Vamos a comenzar con la canción Miedo a toparme contigo y les recuerdo que estamos revisando el dúo Denver compuesto por Milton Mahan y Mariana Montenegro. Este tema pertenece al primer disco de ellos, al disco debut titulado Totoral, que publicaron en el año 2008. Desde entonces la carrera de estos muchachos despegó así olímpicamente y los instaló como un referente obligado del paraíso del pop, como reseñó el mismísimo diario El País de España, quienes bautizaron así a la nueva generación de músicos chilenos, tales como G.P., Javier Amena o Alex Andante. Vamos a revisar entonces la canción Miedo a toparme contigo y es un especial del dúo Denver acá en La Vitrola. En Arte B. ¿Dónde está la partida? Un, dos, tres, uno. No me queda claro si al final hay que hablar o partir sin decir nada más. Si nos vemos en algún lugar, yo no sé si ir a hablarte o no saludarte más. La confianza se ha perdido, nuestros lazos destruidos. Y el miedo más grande que me da es el nunca poder arrancarte de las cosas. De la nieve, del sol y del mar, de los sitios más perfectos para vacacionar. Ahora de ellos yo me privo por miedo a toparme contigo y tu bronceado atractivo. Y no me cuenten y no me digan, no quiero saber si eres más feliz. Tu vida y las promesas que nos hicimos, a mí me pesan. Pero a ti te da lo mismo, te da lo mismo. No me digan, no quiero saber si eres más feliz. Y no me cuenten, y no me digan, no quiero saber si eres más feliz tu vida Y las promesas que nos hicimos, a mi me apestan pero a ti te da lo mismo Y soy un barco a la deriva, y tengo miedo de atracar justo en tu isla Y las promesas que nos hicimos, a mi me apestan pero a ti te da lo mismo No, 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 te da lo mismo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 la ENAR TV. Mejor bajo a la playa, a que me boten las horas, y a darme solo unas horas, hoy hasta el bikini me estorba. Y eso que apenas se nota, quiero que frotes la espalda, y no me pidan más nada, y enterrarme en la arena, hasta pasado mañana, y hay que darte a Murana, tanto que ya no me veas. Y eso que apenas se nota, como un cadáver que flota, oyendo medio en otra. Ah, ah, ah. 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 espalda y no me pidan más nada y enterrarme la arena hasta pasado mañana, quiero quedar tan morena, tanto que ya no me veas y eso que apenas se nota, como un cadáver que flota y eso que apenas se nota, como un cadáver que flota y eso que apenas se nota, como un cadáver que flota. ¡Bravo! Gracias. 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 Hola y nos encontramos en un próximo capítulo de La Vitrola acá siempre en ARTV. Chau. Gracias. 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 Gracias.